Siento, siento tu cuerpo y la cintura yo muevo Ay papi, dame, dame amor Y en la noche bailamos, baila, bailamos que rico Eres el único baby, mi alma te quiere tanto Dale, 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 dale Toca, 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 tócame Hoy te doy mi corazón La mamá, mamá tan buena Te gusta como te quema Ay papi, dame, dame amor Y ahora quieres mis labios Si quieres tantos mis besos Caliente sueño contigo, quédate conmigo tú y yo Dale, 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 dale Toca, 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 tócame Hoy te doy mi corazón Siento que me pierdo, me pierdo en tu mirada Y tú sabes, baby, que mi corazón es tuyo Velo, velo, aliente Y como bailas, caliente Velo, velo, indecente Dale, 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 dale Dale, 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 dale Toca, 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 tócame Hoy te doy mi corazón Dale, 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 dale Toca, 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 tocame Hoy te doy mi corazón Salve, mi chachiné I am going to the next 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 I am going to the next